Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Amigos, hace escasa una hora, hora y poco han anunciado las cositas que se vienen para la temporada número 3 Al menos las cosas que han confirmado Desde aquí tengo que decir que esta temporada tampoco vamos a tener la presentación los creadores de contenido de España Me acaba de hablar también mi compañero de Italia y dicen que allí tampoco No sabemos realmente por qué hacen esto, ¿vale? El por qué no tenemos la presentación del contenido Ya que esto es literalmente desde que el juego es juego como tal Ubisoft España al menos, ¿vale? Siempre nos han dicho los creadores Oye, podéis probar el contenido nuevo antes de tiempo Así podéis grabar todo y tal día lo publicáis Así explicáis bien todo Y generáis un poco de bastante hype, bastante ilusión por todo lo que se viene La temporada pasada no nos hicieron ni caso Bueno, no nos hicieron ni caso Hubo muchos recortes, ¿vale? Dispidieron a la persona que nos tenía que dar esa información Yo de hecho me cabré mucho Porque me tuve que enterar porque estuve diciendo Oye, pero no vamos a tener presentación Ah, no, no, no tenemos Y no me enteré por terceras personas Que, en fin, que no estaban ni ahí Pero bueno Esta temporada, más de lo mismo Hace unos días salvé también con misión de España Oye, ¿vamos a tener presentación? No, esta temporada tampoco Vaya por Dios Pero bueno No sé muy bien por qué son los motivos La verdad Pero no sé No sé si es porque hay recortes Y han despedido a muchísima gente Que sí que se tocan despedir a mucha gente Pero, tío, ¿qué les cuesta? Si la persona que está ahí dando esa información Está trabajando No tenía ningún sentido Vale Vamos a ver lo que se viene para la temporada número 3 Vale, justamente tenemos todo esto por aquí Esto es lo que ya han confirmado justamente ellos De hecho, vamos a verlo un poco más en grande Para que lo sepáis Vendría un operador de Corea Por cierto, no han dicho fechas ni nada, ¿verdad? Yo ya sé cuándo se va a venir Ah, vale, perfecto Ya sí Vale, perfecto Vale, perfecto Gente, el día 13 de agosto tendremos drops Vale, lo digo yo desde aquí El día 13 de agosto tendremos drops de Rainbow Sheesh Porque será cuando anuncien el panel Cuando anuncien, digamos, todo lo que se viene Estamos a día 10 Perdón, estamos a día 3 En 10 días tenemos la presentación con todo lo nuevo ¿Vale? Lo he dicho Traeré vídeos, sí Pero serán vídeos que tendré que grabar al mismo momento ¿Vale? De normal tenemos una semana para grabar todo eso Cosa que esta vez pues no lo tendremos ¿Vale? Dicho ya todo esto El día 13 tendremos la presentación No había leído, lo he dicho No he leído esto por encima Pero no así en esa actividad y tal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que se viene Cada temporada Medita que presentamos contenido nuevo También proporcionamos una hoja de ruta actualizada Para garantizar la transparencia en las próximas funciones Por cierto, el día 13 tendremos drops en mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo oficial en mi canal de Twitch ¿Vale? Al hacer esos ajustes Estamos considerando múltiples factores Incluidos sus comentarios La actualización de hoy es principalmente para confirmar Que todo lo anunciado para la temporada 3 Se lanzará según lo planeado ¿Por qué hacen esto? Porque siempre lo hacen ¿Vale? Ellos dicen que viene una cosa Pero días antes, semanas antes Dicen Ah no, eso Oye chicos Hemos visto bla 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 Excusas Y lo retrasamos ¿Vale? En este caso parece ser que Lo que se viene para la temporada 3 Es lo que ya estaba marcado ¿Vale? Bueno, de hecho Para que vosotros lo sabéis El record de Frost Venía para la temporada número 2 Lo retrasaron ¿Vale? Y viene en la 3 También queríamos brindar Información adicional Sobre qué esperar en la próxima operación Tengan en cuenta Que también haremos Algunas sorpresas Próximamente Ya Porque si solamente van a poner Estas dos cosas Es poco ¿Vale? Así que Espero que os pongan muchas cosas Yo de momento lo he dicho No voy a saber nada Bueno, no sé nada De lo que se viene Ni voy a saberlo de manera oficial A nivel de filtraciones Es a saber la verdad Porque los filtradores así Más grandes Sí, Lungu Y algunos que otros así Los más fiables Están totalmente out Literalmente Yo creo que les han hecho Una demanda ¿Vale? Oye, la han amenazado con Oye, como sigues publicando contenido Demanda Y de las guapas Nada de copyright No, no, no Nada de un strike No, no, no Una demanda Y tiramos para adelante Pero eso literalmente Lo que hizo Lungu Fue borrar todo lo que había subido En filtraciones Yo también hice eso La verdad De hecho me metió WeSoft un strike La anterior temporada Pero bueno En ese caso yo Como protesta La actualización de hoy Lo seguiré haciendo Porque vi que el trabajo Que hizo WeSoft España Era muy malo ¿Vale? Y lo vuelvo a repetir desde aquí ¿Vale? Y filtré las cosas Que ya me he filtrado Filtradores O me hice Codex en filtraciones Por... Bueno, como protesta La verdad Porque había sido un facto El trabajo de WeSoft España Vale Así que esté atento a más Ahora profundizaremos En esta actualización Vale, vamos Vamos un poquito en el resumen Ya que llevamos 4 minutos y medio Y no más que he hecho hablar yo Mamma mía Twitch match Vale Se vienen las casuales 2.0 Aquí tengo un miedo Que te cagas La verdad Las Ranked 2.0 Han cagado Se han cargado Han literalmente destruido El modo de Ranked A saber Con las casuales Que literalmente son un modo Mucho más tranquilo Bueno, sí Mucho más tranquilo Con respecto a Es mucho menos serio ¿Vale? Casuales 2.0 Está listo para su lanzamiento De la temporada número 3 Como se anunció El Six Invitational Es un paquete de mejoras Cuyo objetivo es Acelerar la lista de reproducción Haciéndola más ágil Sin afectar la experiencia de Siege También tenemos más actualizaciones De modos de juego De la temporada número 3 Así que prepárate Para algunas sorpresas No van a decir mucho más La verdad Solo dicen que esto lo tienen listo Y que van a hacerlo Como estáis viendo justamente por aquí Van a acelerar Las listas de reproducción Es decir Van a ser mucho más rápidas las partidas Van a quitar tiempos Van a hacer Que los objetivos A saber la verdad No he especificado No he especificado No he especificado literalmente nada Así que no podemos decir nada Con respecto a eso Vale Sistema de recomendación El sistema de recomendación Es para cuando acabes una partida Le digas a un jugador O puedas marcar a un jugador Como Oye Ha dado buenos callouts Ha sido buen compañero Ha sido no sé qué Bien juego No sé qué Cositas así ¿Vale? Para hacer crecer Me imagino que el sistema de reputación De los demás ¿Vale? Me imagino que es por eso El tema del sistema de recomendación Si nos sigues en las redes sociales Es posible Por cierto Hablando de redes sociales Seguidme en Twitter ¿Vale? Caramelo Barra baja ESP Haceros ahí El tema Bueno si no tenéis cuenta Haceros una cuenta de Twitter ¿Vale? Si la tenéis Pues sigan siguiéndome Y denle like a las cositas Síganme Apóyenme Por cierto Voy a hacer también un sorteo Aparte de que estéis viendo Allí abajo a la derecha Para Twitch También voy a hacer uno Para Twitter ¿Vale? Así que todos los que me siguen en Twitter Que sepáis que vais a tener sorteo Este mes ¿Vale? El tema de elogio Bla 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 Lo que reforzará Que Remix y Siege Sea un juego cooperativo Se compartirá una Sí bueno Se compartirá una descripción completa De la función Durante el próximo panel de revelación Como lo he dicho El día 13 Estaremos en directo Viendo el panel de revelación Justo todo esto ¿Vale? Perdón No vamos a tener drops antes Porque no hay competición De normal los drops los tenemos Porque hay competición No hay mayor O sea Como está la cosa La verdad Como está la cosa Que no hay ni competición Vamos mía El buff a Green Parte 2 Durante nuestra última actualización De la hoja de ruta Anunciamos que vendría Una nueva mejora para Green En dos partes La primera parte Se lanzó la temporada número 2 Y aunque la parte 2 Estaba programada Para lanzarse En la temporada número 4 Llegará antes de lo previsto Esto está bien Llegará la temporada número 3 Así que Ole Está bien Me gusta ¿Vale? En la temporada número 3 Vamos a tener ya por fin A Green como debería estar A ver qué es lo que le hacen Lo que me gustaría que hiciera a Green Que digamos Sus abejas hicieran un poco de daño Me gustaría bastante La verdad Si le hacen eso Yo creo que el personaje Va a ser mucho más utilizado Porque casualmente El personaje se utiliza Por el arma La verdad Porque tiene el mismo arma Que IQ Pero IQ no es tan elegida Al menos a nivel ranking y tal Y por eso creo que Debería hacerle eso Proto se darán más detalles Pero prepárate para evadir Esas abejas Yo creo que ahora Si van a hacer daño Lo he dicho No sé absolutamente nada Vale Rework de Frost Después de los comentarios Recibidos del TS Hemos decidido hacer Algunos cambios Y reequilibrar a Frost Esta nueva revisión Se lanzará durante la temporada Ahí ves Aquí viene la trampita Se lanzará durante la temporada No en la temporada Nada más empezar No, no Igual viene a mitad de temporada O a finales de temporada No será exactamente Lo que algunos de ustedes Probaron en el laboratorio Así que estén atentos Para obtener más información Sobre los cambios Que traeremos De estos tapetes de bienvenida Felpuz de bienvenida Vale Pues nada Van a cambiar a Frost Del cambio que ya teníamos Es decir El nuevo cambio Lo que iba a hacer Es que una persona Cuando cayese la trampa de Frost Iba a poder quitarse Ella misma La trampa Y durante 20 segundos 40 segundos Iba a estar dejando Un rastro de sangre Por donde se moviera Evitando así Que pudiera correr Vale No iba a poder correr Solamente caminar despacio Vale Ahora Eso parece ser que lo han cambiado Bueno no lo sé Han cambiado algo Pero no sabemos el qué Pero dicen que es algo Algo diferente A lo que nosotros Cambiamos como tal O sea Probamos como tal Actualización de cámara gratuita ¿Esto cómo es cámara gratuita? Free camera ¿Qué es esto? Como se anunció Durante el panel de revelación De la temporada número 2 Una nueva función Permitirá a los jugadores Ocultar el HUD Cuando usen la función Vale Para el modo de repetición Vale Y brindará la capacidad De ejecutar una cámara libre Sabemos que muchos de ustedes No pueden esperar para probarlo Y crear contenido Con esta nueva función Por eso se la traeremos A temporada número 3 Vale Esto es que En la temporada Bueno En la temporada número 1 o 2 Creo que fue Dijeron que pondría Una cámara libre En el modo de repetición Esa cámara libre Y también te vas a poder Meterte en el ángulo Que tú quieras Yo la he podido probar En los test y tal Está bien La verdad Me hubiera gustado Que cuando me pongo En esa cámara libre Pudiese quitar todo el HUD Vale Es decir que se vean Todos los nombres Se quite todo Pero bueno A ver que es lo que van haciendo Tenemos aún más contenido Planeado para la temporada 3 y 4 3 y 4 Asegúrese de ver La presentación de la temporada 3 Del año 8 El 13 de agosto Y una serie de discusión En Twitter Por dicho gente Lamento que haya sido Esto tan largo Para realmente lo que ha sido Como tal Pero bueno Quería hablar sobre todo Del tema del principio Porque bueno Me apetecía hablar bastante Con todos vosotros La verdad El día 13 Los veréis por mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial En el tendremos drops O tendréis drops Simplemente con ver Me vais a recibir recompensas Creo que son amuletos O algo así No estoy de todo seguro todavía Pero bueno En la obra Como yo no he dicho nada todavía Yo todavía no voy a decir nada Porque la obra creo que sí que la sé ¿Vale? Así que sí la obra sí la sé Es lo único que sé La verdad Pero bueno ¿Qué os ha parecido esto? ¿Crees que se van a cargar las casuales? Yo creo que las van a... Se van a cargar bastante Es que no me fío en nada De Ubisoft la verdad Lo siento mucho Pero no me fío absolutamente nada De lo que haga Ubisoft Con las Rank 2.0 Me emocioné Me ilusioné muchísimo Vinieron a las Rank 2.0 Me parecieron la mayor basura Que han hecho en mucho, mucho tiempo Y lo siento mucho Ubisoft Pero es lo que pienso De lo que habéis hecho Y de hecho vosotros sabéis Que no es un buen sistema de Rank Porque... Porque bueno Porque vosotros mismos habéis dicho Que no estáis contentos Con el resultado Porque literalmente Hay más Champions que Diamante Y eso no es algo Viable ni posible ¿Cómo va a haber más personas En el rango más alto del juego Que en el segundo más alto? No tiene ningún sentido No tiene sentido La verdad Pero bueno Mi gente Sin más Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo